¡Muy buenos días, don Alberto! ¿Qué tal? Muy buenos días. La magia de la bolsa. ¿Me oyes? Oye, ¿sabes que estamos ya dos mil magos en la magia de la bolsa? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, chicos, de verdad. El recibimiento que estáis dando a este canal nos motiva un montón a seguir haciendo cosas y sobre todo, bueno, pues a seguir un poquito pendientes de lo que os interesa para futuros vídeos. Así es que muy agradecidos por esos likes, por esos comentarios, por esas suscripciones. Muchísimas gracias. Bueno, reiterar lo que comenta Alberto. Os vamos leyendo todo, vamos anotando todas las consultas que tenéis. Estamos hablando, Alberto y yo, para hacer un programita de vuestros valores, que yo creo que puede ir muy bien. Y que sepáis que queremos dar rienda suelta a todas esas consultas que nos hacéis y dar respuesta en tiempo oportuno a todos los valores, índices, etcétera, que vais preguntando. Mercado, Alberto, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? Estamos pendientes de la fe, resultados, ¿qué sensación tienes? Sistema operativa DAX, coméntanos un poco cómo es el fondo. Bueno, bueno, sí, ahora mismo seguramente en el mercado lo que vamos a vivir, o por lo menos lo que deberíamos vivir, son noticias positivas. Veremos a ver mañana, Pawe, lo que nos dice con respecto a los tipos de interés. Ya sabéis, Miguel controla todo este mundo fenomenal. 0,25 es lo que se está descontando. Pero, por ahora la cosa está bastante bien. Y mientras tengamos un sentimiento geopolítico negativo, no hay por qué preocuparse. De manera que, lo que sí es normal, es un poco lo que os adelantábamos la semana pasada, que ya habéis visto cómo se ha ido produciendo. Es decir, que los índices que más habían subido, los tradicionales, Dow Jones en Estados Unidos, DAX en Europa, se mantengan más laterales. Mientras, pues otros, como el Nasdaq, que ya habéis visto también estos días lo bien que ha funcionado, pues bueno, siga asomando un poquito la cabeza. Así es que, en ese sentido, en el mercado, yo, Miguel, lo sigo viendo normal. No sé cómo lo ves. Bueno, yo te he puesto ahí los gráficos. Me estoy sacando, si quieres, puedes sacar tú el DAX, que yo creo que lo tienes ahí a mano. Yo me estoy sacando el Nasdaq. Voy a explicar ahora un poquito cómo lo veo. Si quieres comentar tú algo del DAX primero. Vale. En operativa, es muy importante tener cuidado, porque claro, yo tengo un problema en la operativa DAX. Y es que para poder acreditar un resultado, tengo siempre que especular con el mismo índice que es el DAX. Pero vosotros no. Vosotros podéis elegir índice. Con lo cual, aquí ahora, fijaos lo que está sucediendo en el DAX. Yo ahora mismo, salvo que seáis súper profesionales, yo no os sugeriría que os preocuparéis demasiado, porque cuando en el mercado se produce este tipo de movimientos, que os voy a recuadrar, esto es lo que ha sucedido en las últimas sesiones, pues hay que tener mucho cuidado. Es decir, una disminución enorme del desplazamiento. Si os fijáis, durante los meses desde octubre, hemos tenido una subida fortísima. Aquí tenéis este movimiento alcista que estoy recuadrando. Es tremendamente lineal. Luego, posteriormente, nos hemos encontrado con otro movimiento tremendamente lineal al alfa. Y si os fijáis, estos movimientos siempre se ven correspondidos posteriormente con grandes movimientos laterales en los que el desplazamiento es muy bajo, la dificultad para aprovechar es mucho menor. Y justo eso es exactamente lo que se está viviendo. Mirad, ¿veis? Alberto, perdona que te interrumpa. Me ha encantado esa sombra que has dibujado. Dibújala otra vez, porfa, en todo ese lateral de noviembre que hay. ¿Este de aquí? No, no. Ah, este de aquí. Sí, sí, esto es horrible. Fíjate, desde fuera, simplemente ya como seguidor y como mago, como uno de nuestros 2.000 que ya estamos, fíjate que está dibujando ahora un movimiento similar. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que va a consolidar un poquito más abajo, va a haber un recorte y luego una subida? ¿O crees que va a consolidar un poco más y va a salir al alza disparado? ¿Cuál es tu sensación? Mira, eso es lo más difícil de resolver siempre y lo explico. Cuando venimos de temporadas en las que se han producido movimientos muy direccionales, seguidos de este movimiento lateral que nos describía ahora Miguel, pero es que este movimiento lateral, fijaos cómo se resuelve inicialmente a la baja, ¿veis? aquí, pum, que es lo que Miguel nos planteaba como primer posible escenario, es decir, primero un recorte para luego continuar o si va a querer continuar al cista. A ver, yo ahora mismo, lo que creo es que si hemos tenido una agudización del sentimiento negativo provocado por la situación geopolítica, es decir, más negatividad, a mí no me extrañaría que el mercado quisiera continuar al alza de manera directa. Yo aquí os tengo que confesar, el gran error en la especulación es que como nos hemos acostumbrado a aprovechar tramos muy direccionales, que son, esto es muy direccional a la baja, este posterior es también muy direccional al alza. Al final el cuerpo se nos pone, se nos afila el colmillo y queremos de algún modo intentar aprovecharlos todos y eso es peligroso, porque a veces, por ejemplo, en este movimiento lateral que estamos viviendo ahora, igual nos tendríamos que quedar más quietos o bien abrir una posición y dejarla abierta hasta que algo nos deba hacer pensar lo contrario. Entonces, yo ahora lo que contemplo, Miguel, es que nos podríamos encontrar con una sorpresa y es un mercado que suba más de lo que nos imaginamos con ese sentimiento negativo, porque es que veo el sentimiento negativo prácticamente en todo, geopolítica, recesión, todavía sigue ahí. Mira, hemos hecho hace un momento un especial con Laura Gutmann, que no sé cuándo lo va a publicar en Rompiendo el Mercado. Laura nos explicaba, tenéis que ir a verlo, algo sobre el sentimiento de los inversores que es muy importante cómo lo interpretamos ahí. No lo vamos a contar porque es clave. Entonces, yo, Miguel, a mí no me extrañaría que tuviéramos continuidad alcista, pero, pero, desde luego que es posible, ese posible recorte está ahí. Fenomenal. Bueno, voy a presentar yo aquí que tengo el gráfico del Nasdaq a mano. A ver qué os parece. Estamos ahí con ello. Vale. Fijaros lo que ha hecho el Nasdaq. Hemos roto, rompimos la zona. Esta es la recta directriz bajista de larguísimo plazo, que hemos hablado de ella por activa y por pasiva, máximos descendentes, mínimos ascendentes. Hemos roto la zona de los 11.650 bruscamente a la alza y hemos ido a parar. Fijaros, fijaros la importancia de este nivel hasta los 12.170 aproximadamente, que es la zona un poco de resistencia más próxima que teníamos aquí en el gráfico. Ahora que estamos descendiendo, no me extrañaría ver un movimiento de vuelta, pero tampoco sería descartable. Yo creo que va a ser lo más probable, y es por lo que yo humildemente apuesto, es un apoyo en zonas de 11.650 aproximadamente en Nasdaq 100, que sería una vuelta a esta zona que debería de servir de soporte. Podría haber un poco de dilatación para engañarnos, pero esta zona debería consolidar para volver después a construir un nuevo módulo alcista, que ya lo dibujo aquí. Podría haber un módulo de este calibre aproximadamente, lo vamos a dibujar hasta ahí. Ese es el escenario que podría darse, y esto es todo como dice Alberto, al final es especular. Este sería un módulo, y podrían construirse un segundo que partiese más o menos de esa fase. Es decir, tener una ligera corrección hasta esta zona, para luego intentar salir al alza y buscar un nuevo tramo alcista que nos llevase hasta entornos ya de niveles, hablo de 13.000. Bueno, ese es un posible escenario, pero vamos a ver qué nos dice la FED, cómo reacciona el mercado ante la FED. Yo mi sensación es que vamos a reaccionar con ligeros recortes, sobre todo en índices americanos, en primera instancia. Muy atentos también a toda la campaña de resultados empresariales. Alberto, que tenemos AMD, un montón de compañías. Si quieres, vamos viendo algo más. No sé, ¿quieres que te pinches gráfico? Sí, quiero que me pinches gráfico porque la semana pasada tuvimos dentro del Nasdaq un valor que fue como un auténtico misil, que fue Tesla, y fijaos lo importante que es, las zonas técnicas que comentamos Miguel y yo en muchas ocasiones, fijaos la importancia que tienen, porque podemos tener una visión fundamental de la compañía en un sentido, pero mirad, he intentado, quito todas las líneas que no sean la importante. Fijaos dónde ha frenado la subida y, en el pasado, qué relevancia tiene el nivel que Tesla ha alcanzado. Yo, Tesla, la semana pasada me encontraba con un oyente en uno de los consultorios, con Rocío Arviza en Capital Radio, que estaba bajista. Y dices, joder, bajista, ¿pero qué sentido tiene estar bajista? Si el valor es como un cohete y lo normal es que llegue por lo menos, le dimos un objetivo muy prudente y en esto Miguel y yo, a ver, somos especuladores y sabemos cuáles son las debilidades de los especuladores. Entonces, si damos un objetivo muy alcista, nos jugamos la vida. Entonces, claro, somos en ese sentido y intentamos ser un poquito discretos. Fijaos cómo estos dos niveles daban claramente una zona de posible parada. El primero que dábamos de objetivo, que era esa zona 167, normal, y luego se ha dilatado un poquito más hasta otra zona, que técnicamente es súper importante. Fijaos, esto para vuestro análisis técnico, tenedlo muy en cuenta. Voy a terminar de marcar esa zona aquí abajo, aquí lo veis, borro ya el rectángulo y efectivamente lo ha alcanzado con total precisión ese nivel al alza de esa resistencia, ¿lo veis? Prácticamente si lo ajustamos bien, veréis cómo efectivamente está también ajustado a los mínimos que tenemos en el pasado en Tesla, justo en esta zona de aquí, y se ha producido un giro a la baja inmediato, que, bueno, pues para un especulador muy rápido, es salir y a otra cosa. Pero, fijaos lo importante que es en el mercado de Nasdaq, tener solamente, no solamente el no ir en contra del precio, sino ser muy rápidos operando. Fijaos con qué velocidad ha salido la vuelta a la baja Tesla. Luego miraremos, si quieres, Miguel Meta. ¿Tienes alguna cosilla de comentarnos? Sí, yo quiero sacar, y quería hacer referencia a una compañía que ayer, la verdad es que lo hizo bastante bien, y es Energy Fuels, dentro del sector uranio, gas, etcétera, porque va relacionada con varios de estos sectores, que es Energy Fuels. Si la tengo aquí, a ver, déjame un segundo que te la pongo. Vale, más que nada es que ayer tuvo un movimiento alcista en medio de una sesión negativa, muy negativa, con subidas de más del 3%, y este es un valor que la verdad es que lleva mucho tiempo, fíjate si he hecho el gráfico atrás, estos están por los suelos, sobre todo si ponemos una vela ya de más distancia, o sea, esto ya si te enseño no te va a gustar, pero la verdad es que lleva en este movimiento bastante tiempo. Me gustó en el corto plazo, un poco para especuladores, he visto que ahora en el pre-market viene subiendo en torno a un 1%, porque está aproximándose a una zona de resistencia, me da buen feeling. Estos mínimos ascendentes, con estos máximos descendentes, pero con ganas de ir a buscar el siguiente nivel, creo que puede haber un cierto recorrido. Quizás sean 60, 70 céntimos, que estamos hablando de un 8 o 10 adicional, pero bueno, me dio buen feeling en el día de ayer. ¿Alguna cosa más? Voy a hablar un momentito del valor. Tiene algo muy bueno, por ejemplo, los que seáis ahorradores en bolsa, y no estéis, como en muchas ocasiones también os recomendamos, que no estéis demasiado pendientes del valor, si sois ahorradores, la coherencia es muy importante. Este valor está muy bien, porque si miramos gráficamente de largo plazo, cuáles son las zonas clave de control en el valor, fijaos cómo en el pasado hay una zona en 4,08, el valor está en 5,19, pero recordad que ha estado cotizando en los últimos dos años hasta niveles de, por encima de 11 dólares. Entonces, bueno, pues si a alguien es ahorrador y le gusta el sector de la energía, Miguel, ¿esta compañía a qué se dedica? Está relacionada con todo el sector uranio, es decir, es una compañía muy especulativa, no es para todo tipo de perfiles, entonces, pues bueno, el volumen aquí muy bajito, no podemos meternos con tanta cantidad, porque esto además tiene mucho riesgo y es muy volátil. Fíjate aquí, también los desplazamientos son altos, podría marcarse un desplazamiento parecido a este, o fijaros aquí, en la parte de atrás, es decir, muy especulativa, todo el tema minería, Alberto, está muy bien, lo está haciendo muy bien Cameco, está reaccionando muy bien United States Steel, Cleveland Cliff, o sea, todo el sector está muy caliente, los arcelores o acerinos españoles en América lo están haciendo bastante bien y este valor, al final, está dentro del sector minería. Sí, y además, es que, a ver, fijaos, está en la parte baja del canal, pero es que esa parte baja del canal, que he trazado yo ahí en el gráfico, no sé si me puedes pinchar, está, el valor no deja de estar muy cerca de una zona crítica, 4,10, ha caído en los últimos meses desde 11 hasta 5,19, tiene una grandísima sobreventa y bueno, si buscáis este sector a modo tranquilo, Miguel nos explica que es un valor muy especulativo, si lo seguís muy de cerca, pues yo creo que os puede volver un poco locos, pero si os lo planteáis como una muy pequeña parte de vuestra cartera y teniendo claro que el riesgo está hasta cierto punto controlado, sería un stop, vamos a ver un poquito más de amplitud, niveles de 3,75, bueno, si quiere tener otra especie de festival alcista como tú durante los años 2020 y 2021, pues es un valor que puede estar, pero muy importante, aquí cuando vemos valores muy especulativos o muy volátiles, como sería igual la manera más técnica de decirlo, cuidadito con meter mucha parte del capital porque es lo que es, pero bueno, sí, tiene su lógica, el valor. Bueno, si quieres vamos a hablar de otro Alberto, que vamos hablando de ello, ¿cómo está el consumo cíclico, señores? No para, y aquí traemos un retailer que primero si quieres saco yo el gráfico, Alberto, vete preparándote TJX Companies porque está maravilloso y alguien comentaba lo de maravilloso por ahí en algún programa de salseo, creo que lo decían así, pero bueno, TJX Companies, fijaros que vuelta en V y está saliendo al alza, claramente salida, apoyo con pullback en la anterior zona de resistencia ahora soporte que son los 77 dólares y escape al alza, pero claro, cuando todos los retailers sufriendo en los dos últimos años con las ventas, con una mala confianza del consumidor muy abajo, con unas cifras preocupantes, fijaros lo que está haciendo TJX y qué tendencia alcista tan de continuación y una estructura prácticamente casi podríamos decir impecable, cualquier retroceso que haya sido aprovechado para tomar posiciones alcistas pues está dando frutos y a mí me da la sensación que va a camino de continuar con sus subidas. Alberto, saco los fundamentales, coméntanos. Sí, sí, sí. Yo, hombre, esto hay que felicitarte porque cuando yo estaba insistiendo que en España la banca iba a subir con aquello del suelo, en España y en Europa en general, tú decías, bueno, es que yo veo el consumo cíclico, veo los retailers. Claro, tú al mirar el mercado americano estabas viendo una fotografía diferente a la mía y al final la casualidad ha dado con que efectivamente aquí hemos vivido que la banca ha subido y en Estados Unidos lo has clavado, es decir, tu consumo cíclico y de maravilla. El valor está muy bien. Fijaos, es importante. Con los bancos, Alberto. Con los bancos, el movimiento clavaste. Sí, pero fíjate, bueno, pero es que es muy bonito ver tendencias, la banca ahora tiene durante unos cuantos días va a tener un protagonismo especial por la presentación de resultados, hay que tener especial cuidado. El pañazo de Unicaja. Sí, sí, ha tenido un recorte muy fuerte, vamos a echarle un vistazo porque lo hemos comentado también estos días, a ver si consigo yo abrir ese gráfico con relativa velocidad, Unicaja, a ver si está aquí con Unicaja, aquí la tenemos. Bate tu tiempo que los bancos ven y nos aguantan. Dentro de los valores bancarios ha presentado resultados que se han leído de forma muy negativa, las zonas de soporte claras, aquí ya no hay que estar, lo comentamos la semana pasada como posible opción, pero si rompía el nivel y lo explicábamos, 1.16, aquí no hay que estar. Lo más normal es que tenga un poquito de miedo durante las próximas sesiones y ahora con Unicaja vamos a ponerlo un poquito en observación, ya veréis por qué, porque con esos resultados negativos podría estar recogiendo títulos su núcleo duro en grandes cantidades y si fuera así durante las próximas semanas, Unicaja debería volver a girarse al alza y si lo hiciera, amigos, ya lo haremos cuando llegue el momento, porque efectivamente nos estaría dando ya una opción de compra muy clara y para más tramo del que planteábamos estos días atrás si es que quería subir. Así es que vamos a dejarla un poquito apartada, vamos a vigilar a ver cómo se desplaza el precio con esos resultados negativos, porque ahí sí que nos podríamos plantear si es que el valor sí lo hiciera, ahora no hay que estar, si lo hiciera, es decir, si volviera a girar al alza nos podría dar una buena oportunidad de compra más tranquila. Bueno, a ver qué nos dice Santander y BBV que publican BBV si no me equivoco mañana y Santander pasado creo que era, entonces esto es un aperitivo, pero fíjate, hemos tenido Sabadell muy buenos, ahora jarro de agua fría con Unicaja y vienen los dos grandes, a ver qué es, ¿quieres comentar algo de Santander BBV? Ojalá los resultados salían en tono discreto, en tono de la cosa no va tan bien, seguimos viendo nubarrones económicos en el horizonte para la compañía, ojalá, eso significaría que están intentando hacer salir con noticias no muy positivas a la gente del mercado, de la banca, tendrán sus reportes puntuales si es que presentan los resultados en ese tono y nos daría de aquí a unas semanas una oportunidad fantástica de compra, sucedería un poquito lo que he comentado de Unicaja pero ya a más extenso nivel, así es que estar un poquito pendientes porque cuanto peor los resultados de la banca mejor, si son muy positivos tenéis ya mucho cuidado porque fijaos, estamos hablando de que voy a abrir esos bancos, estamos hablando de que en el caso del Santander hombre, ya están en zonas técnicas clave, ¿de acuerdo? Un poquito ya de precaución porque fijaos, voy a borrar gráfico antes porque pongo líneas pero no borro nada, aquí estaría, fijaos ya que zonas gráficas ha alcanzado ya el Banco Santander, son muy delicadas, con lo cual cuidadito si nos están diciendo que son muy guapos y que los resultados son de maravilla y que no haya peligro, cuidadito en eso, si lo presentan al revés y vemos ciertos recortes puntuales, yo probablemente vuelva a comprar banca que en su día ya os comenté cuando decía que apuesto por la banca, yo voy a comprar banca que me dedico al LAX, también voy a comprar banca, compré banca y volveré a comprarlo, si pasa lo que os he dicho. Bueno y te traigo aquí qué pintón tiene el logista, o sea, un módulo, dos módulos, tres módulos alcistas casi completos, ha superado prácticamente el máximo, la resistencia, 24,58 ahora mismo, yo cuando analizaba el gráfico estaba 24,75, es verdad que está en una zona que probablemente, fijaros dónde está, uno, dos, tres, hay que tener cierto cuidado, a ver que aquí no me pinta muy bien, hay que tener cierto cuidado pero la verdad es que el valor ha subido y enhorabuena el que haya pillado todo este tramo alcista porque la verdad es que lo ha hecho muy bien. Sí, solamente hay un inconveniente porque este ha sido el protagonista de muchos consultorios míos durante los últimos meses, solo hay un inconveniente y es que en las entradas en el IBEX hay que tener mucha precaución y es que cuando hemos vivido la subida de logista que ha realizado desde el año 2022, fijaos que en el año 2022 hemos tenido un periodo tremendamente bajista en el mercado que ha sido lo que sucedía desde primeros de enero hasta octubre. Voy a marcaros justo en este recuadro el recorrido que ha hecho logista lo voy a bajar porque aquí. Ese es el recorrido que ha hecho logista desde el movimiento bajista que se inicia en enero en el mercado en general incluida la crisis de Ucrania puntualmente y luego la bolsa en general ha caído y logista ha subido. Aquí lo veis la subida que ha realizado. Claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos ahora en los últimos meses con que ya entra en el IBEX. Claro, en el IBEX cuidado con las entradas porque los grandes fondos tienen que entrar compradores para replicar al IBEX porque sus estatutos les obligan y eso a veces suele suponer una venta masiva de títulos por parte de los núcleos duros de las entidades. Con lo cual, yo en el caso de logista si queréis, porque puede ser que continúe alcista, si queréis aprovechar una posible continuidad alcista tened en cuenta que ya el valor indefectiblemente no debe bajar de los mínimos que ha marcado desde su entrada en el IBEX que son justos justo los que voy yo ahora mismo a colocar con una flechita en el gráfico el nivel 23,30. ¿De acuerdo? Es decir, si hacéis una compra tranquila en logista para intentar aprovechar más subida está en 24,50 tened en cuenta que el stop tiene que estar inexcusablemente en esa zona 23,30. Vale. Perdona Alberto que estaba aquí poniendo para sacar... perdona tú. Sí. A ver, sí, lo tengo aquí. A ver. Nada, simplemente quería que supierais los tickers que están en tendencia en Yahoo Finance en pre-market que si no me equivoco son General Motors que nos daba resultados. Fíjate que está subiendo un 5% en pre. Tenemos UPS que también publicaba resultados. Alberto, 1,65 en pre-market. Caterpillar que está bajando un 2,52. Y parece ser que no han gustado mucho los resultados porque mira, baja un 2,5. Y luego tenemos Carvana que ayer se metió un 28,70 pero estuvo subiendo un 40%. Este es un valor de venta de vehículos de segunda mano americano que ha sufrido increíble. Bueno, me gustaría que vieras el palo, Alberto. CVNA si puedes sacarte el ticker Carvana para que veas lo que es una caída importante y el concepto y a veces saber dónde nos metemos. Ahora está recuperando pero telita con Carvana que ha pasado un año malísimo. Madre del amor hermoso. Bueno, pues parece ser que... Carvana. Carvana, sí. Madre mía. ¿Qué te parece? Tengo aquí gráfico no sé si lo tienes. Te lo pincho para ver tu cara. Madre del amor hermoso. Una caída desde... Ya termino. Sí, perdona. Sigue, sigue. Sí, no. Unido con Spotify que publica resultados antes de apertura. Luego, si queréis, analizaremos un poco cómo han salido o os pondremos alguna pizita corta. Pero bueno, han gustado porque está subiendo un 7%. Habrá que ver el número de usuarios, etcétera, cómo han quedado. Pero me voy a pincharte Carvana. Espera un segundito. Te agrego ahí a la transmisión para que disfrutes con una bella caída, Alberto. Es que las cosas también caen y luego no recuperan. Eso que dice que siempre la cosa siempre... ¿Qué te parece? No, no, no. Fijaos lo importante que es un stop a veces, ¿eh? Porque este valor, fijaos que si hubiéramos analizado Carvana hace unos... Hace un año y medio, fijaos, ¿eh? Fijaos qué valor. Fijaos qué maravilla voy a intentar borrar este porcentaje que es del 99% de caída. Fijaos qué caída habría... Aquí, este valor, hasta que... A ver si lo consigo colocar como debe. Hasta aquí, fijaos qué valor tan alcista. Una de las cosas que tenemos que hacer siempre cuando miramos gráficos es ponernos en cómo habríamos visto el gráfico antes del tortazo que se ha dado. Porque fijaos cómo nos podría haber engañado este valor con una tendencia tan clara al alza que dices, bueno, esto va a seguir subiendo pero vamos por los restos. Pero fijaos, yo una vez que marca máximos, qué recorte... Atentos, ¿eh? O sea, mirad, aquí marca los máximos. Y es que estos ejercicios tenemos que hacerlo siempre porque, claro, luego vemos un gráfico muy alcista, no aplicamos stops porque pensamos que esto va a ser siempre alcista, pero mirad qué tortazo se ha llevado del 99% hasta abajo. Entonces, si en una serie o en un gráfico no aplicamos un stop, mirad lo que nos podemos encontrar. Y ahora, bueno, ahora sí, ahora tiene, yo no sé si ha tenido una subida de, claro, tú dices, bueno, así subió un 32%. A verte, tengo que contarte, Alberto, que aquí las cifras son muy malas, estos han sufrido mucho después de todo el tema de pasar la pandemia porque tienen pérdidas, el income es negativo y al contrario que nos ocurría con TJX, que tengo aquí los números, pero bueno, no quiero aburrir tampoco al personal, aunque nos piden que hablemos de ratios, pues TJX, que la veíamos antes superar cita, tiene unos ratios de enmarcar, SP500, casi 100 mil millones en market cap, PER28, PEG2 y ratios de crecimiento al 12% con ROIS del 60, brutal, pues aquí los números son muy negativos y el tema es que Caravana tiene problemas con su negocio. Eso no quiere decir que ahora especulativamente no pueda hacer otro 50, lo probable es que lo haga porque ayer tuvo sonidos de... Y más, y más, Miguel, fíjate, si analizamos el gráfico de Caravana en el largo plazo, vemos que en zonas de 22,40, fijaos qué zona de control, porque es tanto soporte como resistencia, podemos llamar genéricamente zona de control, fijaos qué barbaridad, lo importante que es el nivel 22, 22, no solamente como soporte, sino probablemente, porque también fue resistencia nada más empezar a cotizar, sino ahora probablemente como una zona que, hombre, a ver, chicharreros del mundo, tened cuidado a la hora de meter mucho dinero aquí, pero es que no es descartable que después de una caída del 99%, un valor a modo especulativo, como nos explica Miguel, pueda tener rebotes, yo qué sé, hasta zonas de 22 dólares, esto no significa que debáis comprar, es que esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero bueno, decir, bueno, yo en mi cartera tengo valores tranquilos y quiero dedicar un 10% de mi cartera a dinamita pura, pues esto es dinamita pura, pero es una dinamita que no tiene, o sea, tendría lógica verlo esto en menos de un año en zonas de 22 euros, ¿de acuerdo? Es decir, yo en esto tengo mucho miedo porque luego me preguntan los consultorios y lo digo. La idea sería tener muy poco porcentaje del porfolio, cuando es muy poco, yo no la querría para tener a largo plazo porque cuando un valor sé que tiene problemas no lo quiero en la cartera, especulativamente sí, podría tener rebotes, ¿por qué no hasta 15-20 donde tienes la línea 22? Claro, suele hacer los rebotes muy rápidos, igual que las caídas porque este valor es muy volátil, la beta es muy alta, entonces, poquito y a nivel especulativo y sobre todo si va a favor nuestro movimiento, ir moviendo el stop y consolidando las ganancias de forma muy agresiva porque tampoco sin cenirlo al máximo porque si no, nos echan, pero consolidar, es decir, si sube a 15 meter un stop a 12, si sube a 17 meter un stop a 14, 15, siempre dejando a lo mejor un 15% de margen pero, pero por favor, hay que ir consolidando. Sed muy prudentes, ¿eh? Voy a hacer una cantidad a fondo perdido 0,2%, 0,5% de nuestro portfolio y dejarlo a ver si suena a la flauta pero yo no creo en una compañía que tiene problemas y que sus resultados y su, y su, y al final su íncame es negativo porque da pérdidas. Pero bueno, quería que la viera, nada más. No, es muy interesante, sobre todo porque, claro, tú, Miguel, es que hay una diferencia, Miguel tiene, aunque no lo parezca porque él es mucho más tranquilo como inversor, probablemente él se espía sus pecados de inversor tranquilo con cosas como caravana, es decir, con valores, con gran, con rápido recorrido que también hay que tener, porque somos en el fondo somos especuladores todos, otra cosa es que por tu trabajo tengas una prudencia mayor y lógicamente este tipo de valores deban estar en una cuantidad, bueno, discreta, pero también hay que tener en cuenta estas cosas, está fenomenal, me gusta mucho. También llegar al momento, yo creo, del dinero agresivo, Alberto, del dinero del Russell, del dinero de valores que no tienen buenas fundamentales, etcétera. ¿Ha habido un buen comienzo de año? Sí, pero por ejemplo también estos últimos días pues hemos visto retrocesos más fuertes, pero bueno, está bien, Bitcoin sigue ahí en niveles de 23, vamos a ver qué pasa, y sobre todo vamos a ver qué pasa en los fondos y etcétera. En Bitcoin no sé si tengo, mira, voy a ver si consigo otra vez porque he quitado la pantalla, meter en Investing Bitcoin porque claro, Investing, Investing, para comentar algo sobre el Bitcoin porque es súper importante lo que está sucediendo en este activo y esto solo lo vamos a comentar a modo especulativo, claro, ¿qué pasa? Que si hacemos, yo que he sido siempre detractor, en todos los consultorios en los que realmente hay poco profesional y es normal que lo haya porque si no probablemente no te preguntarían, pero en ese tipo de espacios es muy importante ser prudente a la hora de dar una visión de algo y que obviamente pues vaya a tener una repercusión para el oyente que dice, bueno, voy a comprar o voy a vender. Miguel, no sé si podrías pinchar, voy a intentar, voy a dejar de compartir mi visual y voy a intentar compartir el navegador mío, igual te hago aquí la faena, ah, mira, lo tienes Ibai, vale, lo tienes, te comento primero, te comento rápido que lo tengo en pantalla y te dejo a ti. A mí me da la sensación que aquí la gran resistencia, que lo veis, también me está dando aquí un problema, investing, son los 25.000, es decir, fijaros, fijaros la anterior subida de verano que tuvimos en agosto pasado del 2022 que se fue prácticamente zona de 17 a 25, aquí muchos valores multiplicaron por 3 por 4, los Marathon Digital, Riot, todos los que conocéis Coinbase, compañía, sobre todo Marathon Digital y Riot que son los más agresivos, fijaros como aquí esta línea de tendencia se ha roto al alza, estos dos puntos se ha roto por aquí, ha superado la primera línea 21.600 que la comentábamos días anteriores y ahora el siguiente nivel son los 25, esta es la gran asignatura pendiente Alberto del Bitcoin que si logra superarla yo creo que podemos tener fiesta, no la ha superado aún pero yo creo que vamos a tener fiesta y además más de la que la gente piensa y explico por qué porque recordad que en ese tramo que Miguel nos explicaba de cómo había tenido ya iba poco a poco superando una línea tal hemos tenido un grandísimo sentimiento negativo recordad todo lo que ha sucedido con FTX que sentimiento ha generado en el mercado y que eso probablemente derive en que bueno si los Goldman Sachs de turno que no van a soltar el Bitcoin es decir no van a dejar de manipularlo en su favor han tenido que ir recogiendo Bitcoins durante los últimos meses con quiebra de FTX con toda información negativa recordándole a todo el mundo que veníamos cayendo desde 68.000 es decir lo más normal es que ahora esos grandes bancos de inversión quieran rentabilizar todo lo que han recogido y eso implica que la fiesta pues vete a saber a mí es que no me extrañaría ver a Bitcoin en niveles de 32.000 30.000 cosas por el estilo e incluso un poquito más eso no implica que a ver eso no implica que el Bitcoin vaya a dejar de ser lo que va a ser que es un producto especulativo siempre lo va a ser solamente un producto especulativo eso lo que implica es que oye por la propia mecánica del sentimiento en los activos así como cuando en 68.000 a mí me entrevistan en televisión para ver qué haría con mis cripto activos si no estuviera y digo que esto aquí no hay que estar porque es muy especulativo yo es que ahora mismo ¿qué queréis que os diga? es decir ha caído hasta niveles de 16.000 dólares eso con una quiebra de por medio en mínimos ha tenido que aprovecharse por parte de los Goldman Sachs de turno para comprar Bitcoins pero 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 a la bestia lo normal es que ahora tengan que rebotarlo lo comentábamos Miguel y yo hace dos semanas en Rompiendo el Mercado ojo con los cripto activos que tienen un gran sentimiento negativo y lo lógico es que se aproveche de nuevo ese gran sentimiento negativo para ahora hacerlo subir y yo creo que yo creo Miguel que lo van a hacer subir mucho más de lo que aparentemente nos da la sensación es decir que van a intentar de nuevo generar un sentimiento positivo en torno a las criptos y eso solo se puede generar si llegas a niveles de 30.000 30.000 en principio y veremos pero yo sí que creo que van a tener ese 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 festival alcista de hecho a mí técnicamente no me extrañaría verlo en zonas de 36.000 40.000 toda esa zona pero vamos ya lo veremos yo creo que va a ser un momento de rebote no ha llegado Alberto a las altcoins han mejorado las altcoins pero todavía no en la forma que suelen subir cuando el bitcoin empieza a subir de forma agresiva que suelen subir con porcentajes prácticamente podríamos decir de auténtica locura tengo aquí el ethereum que lo he sacado un momentín porque lo hubierais porque siempre hablamos del bitcoin y el ethereum es el número 2 la verdad es que el gráfico es muy similar o sea hay una ruptura aquí de tendencia y está pendiente de superar dos niveles la zona aquí de los 1680 en primera instancia y luego el siguiente nivel ya el equivalente un poco quizá al 25.000 son los 2038 que fueron los máximos del verano equivalente al 25.000 en bitcoin bueno yo creo que lo está haciendo un poquito mejor el bitcoin en el corto que el ethereum y estoy pendiente de ver si las altcoins salen una vez que el bitcoin rompa la alza esos 25.000 pero bueno estoy contigo yo soy muy positivo este año el bitcoin creo que va a haber dinero especulativo y por qué no podemos ver 40.000 o 50.000 de acuerdo contigo y bueno vamos a ver qué ocurre más cosas sí 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 tienes tú o mostro yo más cosas no yo en principio no sé si puedes comentar algo más sí quiero comentar un poquito el rebote de meta ¿vale? recordar lo que ha pasado con el caso de Tesla ¿de acuerdo? llegando a zonas de resistencia hemos visto un giro a la baja muy rápido de nuevo la sesión de ayer bueno pues en meta cuidadito porque no tengo no tengo la transmisión así que sigo compartiendo sí perdonad sigo compartiendo el gráfico al bitcoin pero lo importante es a ver si puedo compartir a ver si te llega la pantalla de visual no sé si lo tienes ahí la tenéis entonces fijaos como el caso de meta es muy similar solamente que trazando las resistencias un poquito si lo veis es un poquito más confusa pero también también se ve claramente a ver si consigo colocar unas flechitas aquí lo veis como frena caídas en el pasado los niveles 160 es 159,7 justo la línea si la ajustamos vais a ver cómo vamos a ajustarla un poquito más vais a ver cómo ahí ya tiene muchas más paradas con lo cual la zona clara es 161 lo comentábamos la semana pasada y Tesla ha funcionado muy bien pero ya una vez que se adentra en esa zona en la que también en la caída habían colocado muchos títulos ojito porque es probable que pueda tener no sé si una una reacción tan vertical a la baja como la de Tesla pero sí que una parada más consistente si durante estos días habéis estado en meta de un modo especulativo podéis subir vuestro stock vamos a colocar uno un poquito más cercano al que figura en el gráfico aquí esta zona de aquí este nivel justo el nivel ya 142 tiene que ser un punto que ya meta no debería voy a ajustarlo más no debería romper a la baja 141 más justo de acuerdo y mientras tanto se puede seguir ya alcista y ya eso sí yo personalmente si meta llegar a zonas de 161 yo ya no me preocupo ya de subir esto ni nada yo ahí saldría porque probablemente ya hemos recogido el beneficio que el valor ya nos estaba proponiendo no albert yo quería y quería hacer una reflexión es decir fijaros está hablando alberto de meta pero es que meta es el dueño de whatsapp y de instagram con el que la mayoría nos pasamos una gran parte de nuestro tiempo pero es que he puesto el gráfico de alfabet fijaros que alfabet ahora que nosotros estamos en youtube y estamos empezando a ser pequeños youtubers ¿no? muy aficionados fijaros fijaros que alfabet el modelo de negocio tan gigante y tan enorme que tiene es decir fijaros este retroceso tan importante Alberto que ha habido desde niveles de 150 aproximadamente hasta niveles de 85 al igual que en amazon que también conoceremos el jueves tenéis alfabet tenéis amazon y tenéis apple resultados al cierre de la sesión es que claro si uno no hace falta casi ni que se compre un etf yo creo de las dac 100 porque con estos tres en cartera casi replicaría el completo fijaros la importancia Alberto de esta zona de esta zona que tenemos aquí fíjate este punto de apoyo que son los 102 volvemos a iniciar aquí como resistencia fijaros donde estamos cualquier superación de este nivel yo creo que puede impulsar la cotización al alza y al final que estamos comprando aquí sí que estamos comprando negocio aquí estamos comprando youtube estamos comprando todo el negocio de alfabet de google aquí hay un negocio detrás y por qué no hay que pensar para alguien no que vaya a corto plazo no me salgo aquí un poco de la estrategia del corto para alguien que vaya a largo plazo no creéis que este recorte es una golosina para aprovechar y tomar posiciones alcistas a medio plazo para inversores medianamente tranquilos y tener alfabet en cartera al igual que meta yo creo que si estas compañías no tiran pues algo estará sucediendo en el mercado pero fijaros que tendencia y este recorte hay que aprovecharlo para comprar en medio plazo opinión si tiene su lógica porque además esos recortes a los que haces referencia han venido acompañados de información negativa de la propia compañía despidos que si resultados decepcionantes bueno todo lo que hemos escuchado y ese es el tipo de situaciones que un inversor tranquilo yo creo que tiene que aprovechar para ir haciendo su cartera tranquila aunque sean valores tecnológicos y de un sector que en teoría siempre históricamente ha estado poco relacionado con la tranquilidad pues que estamos hablando de caídas de valores que son monopolísticos en su sector es decir meta es monopolístico en su sector es decir whatsapp todo lo que es comunicaciones es casi monopolístico google lo es en el suyo luego hablan que si no sé que chat va a empezar a quitarle el puesto da igual no 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 estamos hablando de que son caídas del 44% de valores que son monopolísticos youtube google es un inversor tranquilo pero eso sí si sois si sois inversores tranquilos es que lo que nos ha pasado estos días que hablamos de un valor con tranquilidad y luego en los consultorios ha pasado un día y como ve usted el caterpillar como ve usted no sé qué si somos tranquilos somos tranquilos es un valor que se puede tener en cartera tranquilamente pero con ese planteamiento siempre es importante Alberto también aunque se pueda tener en largo plazo por defender también un poco la opinión del seleccionar bien el momentum y el timing de entrada o ir tomando diferentes momentum de entrada diferentes precios si creemos en la compañía a largo plazo sin tener que poner todo el dinero de una tacada y de golpe pero bueno explicaremos también en otros programas si quieres estrategias de tomas de posiciones que me parece súper interesante yo te invito vamos a ver cómo tenemos la tarde no sé si tú querrás hacer algún vídeo pero hoy tenemos AMD y a mí me gustaría hacer una piecita una corta repasando AMD tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista fundamental resultados al cierre vamos a ver también un ratio que a mí me encanta que es la volatilidad que suelen tener los valores post-earning después de resultados y comentaremos una página donde lo podéis encontrar pero bueno no sé si quieres comentar algo más o tienes el dato de Caterpillar en fuera de mercado como está sí vamos a ver vamos a ver el premar que tú lo habíamos en la semana pasada y así vamos comentando cosillas sobre este valor y ya os dejamos un poquito ya bendecidos para lo que hagamos más tarde si hacemos luego alguna pieza especial o alguna cosilla rápida y mañana recordad que hoy sale rompiendo el mercado eh ir también al canal de Laura Guzmán y echar un vistazo porque comentamos hoy además comentamos cosas súper importantes sobre estrategias a la hora de abordar el mercado y bueno por un montón de cosas porque Miguel ha traído además mucho material o sea que y también a rompiendo el mercado Miguel dime Caterpillar si la tienes tienes en pantalla ahora te pincho tu gráfico ayer cayó un 1% hoy está cayendo 2.68 te voy a dar te voy a pinchar el gráfico y te voy a decir cómo han sido los resultados antes de cerrar la transmisión ahí te pincho vale ahí está mira hay algo que es muy bueno en las rupturas al alza y esto yo lo he explicado en muchas ocasiones cuando un balón rompe máximos históricos como Caterpillar en este caso es muy bueno que nunca esa ruptura vaya acompañada de buenas noticias sobre el balón porque cuando sucede así podríamos estar asistiendo a una trampa de mercado es decir la propia compañía sabe que va a publicar buenos resultados se coloca por encima de un máximo anterior previo importantísimo antes de publicar los resultados es decir genera compras porque ya técnicamente la superación de los máximos históricos implica compras para los inversores y luego lo que hace es darnos más razones todavía para comprar nos publica unos resultados maravillosos con el fin de que ya no solamente tengamos ya la razón técnica para comprar superación de máximos sino la razón fundamental para comprar unos resultados maravillosos y luego casualmente nos encontramos que algunas semanas el valor se ha girado a la baja y está cayendo ¿qué hacemos? no aplicamos un stop y no lo hace casi nadie en el mercado ¿por qué? pues porque como había superado unos máximos anteriores y encima daba buenos resultados el valor imaginaos se coloca por debajo de esos máximos ya está cayendo pongamos el caso que Caterpillar cae del nivel 225 pero seguimos dentro porque como ha publicado buenos resultados ya decimos bueno vale ya no está por encima de los máximos anteriores pero ha publicado buenos resultados no voy a salir y nos metemos en la misma trampa en la misma trampa que hemos visto antes de Carvan o Carvana en la que nos hemos metido antes de lo peligroso que es un valor que de repente se gira la baja con nosotros dentro bueno pues cuando un valor rompe máximos históricos si la información fundamental que nos da no es especialmente buena es una buena noticia eso no significa que no haya que seguir claramente con nuestro stop con todas las circunstancias técnicas que debemos guardar en una operación en este caso por ejemplo el stop en 225 por poner un ejemplo sirve también un stop en la zona de máximos no recuerdo cuál comentamos la semana pasada por ejemplo la zona 230 seguramente comentaría la zona 230 es muy buena pero esas coteras hay que tenerlas pero lo que no podemos es preocuparnos demasiado por ese dato porque podría ser parte de la lógica de la subida del valor el núcleo duro de Caterpillar tiene claro que quizás quiera subir mucho y dice pues ahora vamos a intentar dar los resultados vamos a intentar asignar tal posible beneficio al ejercicio que viene para que la cosa no esté muy caliente y no entre la gente demasiado en el valor es decir hay mil parámetros que Miguel conocería que se podrían llegar al caso mover de sitio para que la cosa no suene tan bien bueno pues si tenemos un tono negativo en los resultados yo sigo manteniendo que esa estrategia debe seguir en pie y esto no debe cambiar si nos seguís y os lo agradecemos en las intervenciones que hagamos en medios no os preocupéis de un día para otro es decir si lo hemos comentado el fin de semana no estéis el lunes con un usted cómo ve Caterpillar ha pasado algo no pues no no me preocupa Caterpillar nada siempre un día para cerrar Alberto comparto aquí Caterpillar fíjate el beneficio por acción por debajo de lo estimado por 0.17 ha publicado 3,86 BPA fijaros que hay que seguir los ratios normalmente siempre el beneficio por acción y las ventas ¿vale? luego hay otros parámetros el guidance muy importante la orientación que nos dé sobre cómo va a ir el negocio en próximos trimestres y las ventas si han batido 16,6 BPA han batido por 760 millones pero fíjate que el beneficio por acción queda por debajo y eso justifica esa caída en pre-market del 2,5 muy bien bueno pues siempre que siempre que es importante siempre que hacemos una operación debemos tener una estrategia luego el devenir de la operación si hemos por ejemplo imaginaos que decís bueno a mí me ha gustado Caterpillar me parece bien lo que decís y además yo tengo claro que voy a tener este riesgo y tal igual bueno pues si lo hacéis así si lo hacéis así ahora no tenéis que estar preocupados por el valor porque estaríamos hablando de un valor que muy probablemente sea en cierto modo ahorro un valor de tendencia alcista eso es indudable no hay quien lo niegue que vaya a funcionar de manera inmediata bien o mal ya se verá pero hay que ser coherentes con nuestra estrategia luego iremos viendo a lo largo de los meses si sigue funcionando bien perdón Miguel sí fíjate estaba leyendo ahora según comentábamos un poco el mensaje Strong Operating Cash Flow o sea muy bien de caja 7.800 millones ¿vale? luego tiene un margen del 17% en el último trimestre del 2022 su margen ha mejorado respecto al 11,4 del último trimestre del 2021 con lo cual también tiene un programa aquí de recompra de acciones ¿vale? y sigue con su dividendo es decir quizá pudiera ser una buena opción dejar que hoy Caterpillar bajara un poquito con los resultados estuviera ahí unos días purgando pero a lo mejor cualquier leve retroceso la tendencia como os decía Alberto sigue siendo alcista y el que baje hoy un punto 2 pues no cambia para nada la visión del largo plazo ¿no? es un valor que efectivamente es que tiene un movimiento súper bonito por ahora a ver esos resultados pues yo por mi parte creo que tengo todo no sé si hay alguna cosilla que se nos esté olvidando Miguel para hoy Carlos gracias de nuevo a todo el mundo que nos sigue que cada vez somos más y súper contentos súper motivados escribirnos tenemos cosas pendientes Alberto vamos a ver hoy si podemos hacer algo de AMD tenemos pendiente responder a la gente sobre sus valores etcétera y bueno le estamos dando vueltas a más ideas sobre más secciones pero encantados de que nos sigáis y de que estéis ahí con nosotros día a día Albert ¿algo más? nada solamente eso lo mismo agradeceros vuestra vuestra presencia que como bien dice Miguel me ha encantado esa expresión cada vez somos más magos de la bolsa queremos teneros con nosotros si os ha gustado este contenido darle por favor al pulgar para arriba si en un momento determinado os gusta todo este mundo del mágico mundo de la bolsa suscribiros al canal muy importante si lo compartís ya os comemos a besos y sobre todo esos comentarios que nos encantan fuerte abrazo amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!